y vamos llegando ya al rancho del andén aquí en mazatepec después de la cabalgata aquí vemos al herrero se fue la luz llegamos al rancho después de cinco horas de recorrido a caballo aquí está el gallinerito aún no terminado el agua no nos ha dejado pero ya casi casi nos despedimos con esta cabalgata aquí desde el rancho del andén aquí es la entrega de los premios y las madrinas ahí están las madrinas arriba madrinas y padrinos aquí está el 3 aquí está el 3 aquí está el 3 y el 13 ¿quién tiene el 13? yo tengo este pero no sé qué número es 15 ¿no? yo tengo el siguiente el 12 no el 13 el 13 yo tengo el siguiente pero no, yo tengo el 91 aquí se organizaron carreras de cinta después de la cabalgata cada cinta tiene un premio y una madrina ahorita pues ya va a ser la entrega de la entrega de premios y con esto nos despedimos aquí desde rancho del andén en Mazatepec, Puebla festejando a San Antonio Abad el patrón de los animales